Este video es un poco diferente a mi contenido usual ya que es mi primer intento de blog. Traté de grabar mi día escolar más productivo de este semestre, así que acompáñame en un día estudiando ingeniería en línea. Casi siempre dejo hilos en mi escritorio, así que antes de empezar las clases los acomodo en otro lado. Este día comencé a las 9 de la mañana, así que antes ya debo de tener todo lo que voy a ocupar. Utilizo solo una libreta para tener mis apuntes ordenados, pero tengo otra para hacer los apuntes en clase. Estos videos fueron grabados a inicios de semestre, pero por falta de tiempo y por ser algo nuevo para mí, no los había editado. Es por eso que los temas aquí son pues introductorios, como lo es con cálculo vectorial. Como les dije, tomo los apuntes en clase en una libreta aparte porque a veces los temas van muy rápido y en lo personal me gusta tener los apuntes limpios y bien hechos para después poder estudiar o repasar con mayor facilidad. Aquí ya era la 1 de la tarde, ya había almorzado y todo y pensé que no tendría clases con ese profesor porque no se había comunicado con nosotros. Pero al final sí y ya fue como faltando 2 minutos para su clase, por eso no me dio tiempo de encender la lab. Entonces me conecté rápido desde el CELIC. Decidí que sí iba a utilizar la libreta grande porque era la primera clase de esa materia y usualmente se usa para explicar el método de evaluación y aspectos generales de la asignatura. Paréntesis para promocionar la lapicera que yo misma hice y que siento que me quedó muy bonita. Por si quieres hacer un igual, por aquí y en el recuadro de la información te dejo el enlace al video. Pero bueno, en lo que estábamos. La asignatura es mecánica de sólidos y corresponde al cuarto semestre. Y con ella comprenderemos el comportamiento de sólidos, deformables, es decir, se hacen análisis cualitativos y cuantitativos de todos los esfuerzos y deformaciones. Y así se pueden diseñar elementos estructurales en función a la resistencia, estabilidad y rigidez, por ejemplo. Un punto a favor de las clases en línea es que la mayoría de mis profesores se supieron adecuar a la nueva dinámica de las clases y utilizaron materiales visuales como diapositivas o pizarrones que se pueden guardar o grabar y se puede prestar mejor atención en ese momento y después copiar a tu ritmo lo visto y eso es algo que me funciona muy bien. Terminando mi clase de sólidos, tengo un espacio hasta las 4 de la tarde. Entonces decidí mover mi escritorio, que aunque ya lo había estado usando así, la verdad es que después me di cuenta de que no es la mejor ubicación porque toda la luz me llegaba al frente. Entonces había un momento en el que se me dificultaba ver la pantalla de la lab porque se me hacía muy oscura, entonces lo cambié de lugar. Y pues tuve que sacar todas las cosas que tenía para poder moverlo, excepto los lápices. Esos sí los dejé en la gaveta. Aquí es donde está mi escritorio. De hecho está al lado de donde estaba, pero solo que ahora la luz me llega de izquierda a derecha y ya no de frente y siento que me acomodo mejor. Este es el proceso de reacomodo. Puse algunos de los libros que he leído y uno que otro que todavía no, pero es por falta de tiempo. Entre acomodar el escritorio y comer, terminé faltando 15 minutos para la clase, lo cual está perfecto. Mi tercera clase fue la de elementos de diseños de máquinas. Bueno, creo que el título es muy descriptivo. Y sí, me gusta esta materia, todo ha salido muy bien con ella. Después de que terminó la hora, aproveché un ratito más para pasar mis apuntes de cinemática y dinámica porque será la siguiente y última clase que tenga el día de hoy. Este semestre no me quedó más alternativa y no pude tener un mejor horario. Es por eso que algunos días, específicamente los miércoles, entro a las 7 de la mañana y termino a las 9 de la noche. Son cinco materias en todo el día con un espacio entre ellas de dos horas aproximadamente. Al principio no quería, ya estaba acostumbrada a tener un horario corrido, pero también me puse a pensar que semestre en línea y que las horas que tendría libres podré usarlas para comer y hacer más cosas que fueran necesarias desde la casa. Porque si fuera presencial, sería muy diferente y complicado y casi casi me tendría que quedar en la escuela todo el día. Pero lo bueno fue que no estuvo así esta vez. Algo que hago frecuentemente es avanzar en este proyecto que me puse desde febrero de este año. Más adelante verán de qué se trata. Como me faltaba una hora para iniciar cinemática, comencé a pasar el patrón que tenía en este pedazo de cartulina en otra parte porque ya estaba muy gastado. Ah, y como les decía, con el tiempo me fui acostumbrando un poco y claro que puedes organizarte para hacer las tareas de todas las asignaturas y más. Si es la primera vez que tienes un horario con espacios entre materias o no está como lo pensaste, no te preocupes. Sé que se siente feo, pero podrás superarlo y el siguiente semestre tendrás una nueva oportunidad para mejorarlo. ¡Ánimo! A veces las circunstancias no son las mejores, pero lo que he aprendido del tiempo que tengo en la universidad, que además es un gran cambio y experiencia, puedo decir que de todo se aprende. Y se experimentan todo tipo de emociones, pero es parte del proceso. Y algo que pienso cuando estoy sintiéndome presionada es que ya he enfrentado cosas como estas en el pasado y las he resuelto. Si estás en un momento como ese, piensa en retrospectiva. Recuerda todo lo que has vivido y enorgullécete de tus logros. Esto solo es un paso más que recordarás con cariño en el futuro. Bueno, miren, esto es lo que hago con los patrones. Este tipo de bordado. Y esto es todo lo que llevo hasta el momento. Quiero llenar esta tira de 5 metros y ya tengo otra con 1.7 metros aproximadamente ya bordados. Lo que ven es la parte de atrás, o mejor dicho, la parte que quedará abajo. Por eso es que aquí están todos los nudos. Así se borda. Y en realidad, esto es lo que irá en la parte de enfrente. Si saben para qué es, escribanlo en los comentarios. Y espero poder tenerlo listo pronto y grabarles eso también. Aunque no sé cómo me acomode y me vaya con esto de los vlogs. Y así termino mi día. Esto es lo último. Ya lo que me queda es guardar algunas capturas que hago durante la clase para hacer mis apuntes después. Y listo. Les agradezco mucho por ver este tipo de video y pues ya. Les recuerdo que si quieren suscribirse estaré más que feliz. Nos vemos en el próximo video.